Los 4 niveles de atracción Nivel 1. Pensamiento Lo que piensas atraes. El pensamiento es el primer nivel por el cual se ejerce el poder de atracción. Este poder se origina debido al campo eléctrico del cerebro. Un pensamiento prolongado durante un lapso determinado tiende a convertirse en realidad. Por ejemplo, las personas que normalmente piensan en cosas negativas atraen a su vida situaciones negativas. También aplica para el polo positivo, siempre y cuando no haya otro nivel de atracción que esté en contra. Este mismo, por ejemplo, hay personas que piensan en dinero todo el día y aún así no lo atraen. No lo atraen porque piensan en dinero y sienten escasez por no tenerlo. Y ahí vemos claramente una lucha entre la mente y el corazón, donde obviamente tiene más poder de atracción el corazón. El campo magnético del corazón es mucho más grande que el campo eléctrico del cerebro. Por lo tanto, la realidad que hay en el corazón tiende a ser la que manifiesta físicamente. Para poder atraer algo desde el nivel de pensamiento, utilizando la imaginación o visualización, se requiere un tiempo considerablemente largo. Nivel 2. El decreto. Lo que hablas atraes. El decreto es el segundo nivel de atracción y tiene un poder mucho mayor al pensamiento. Resulta que el campo eléctrico del cerebro solo llega a unos centímetros alrededor del cráneo, siendo solo las neuronas y algunas otras células las que son influenciadas por la energía del pensamiento. En cambio, con el decreto, la energía sonora emitida es escuchada por todas las células del cuerpo, lo que hace que un porcentaje mucho más grande de ti ahora esté trabajando a tu favor. Si visualizas abundancia para tu vida, pero siempre hablas de crisis, de carencia, de escasez, la realidad es que atraerás a tu vida aquello que hablas, aunque sea una queja. Un experimento científico ha demostrado que las personas que siempre hablan de robos, violencias, secuestros, quejas y demás situaciones negativas, son altamente propensas, según un alto porcentaje de probabilidad, a que les ocurra o que les siga ocurriendo eso de lo que hablan. Es decir, crean esa frecuencia y se mantienen atrapados ahí. Esta es la razón por la que en los libros sagrados se considera a la lengua como una espada de doble filo, misma que te puede llevar a la victoria o a la derrota. Por eso usa correctamente el poder de cada una de tus palabras que emites. Nivel 3 La emoción Lo que sientes atraes En el nivel 3 de atracción es el de la emoción. Cada que sientes una emoción, estás enviando una señal magnética al universo. Por ejemplo, sientes amor y el universo recibe un destello de amor para volverlo nuevamente hacia ti. Las personas que normalmente tienden a sentirse tristes, siguen atrayendo situaciones que les confirmarán su tristeza. La emoción es mucho más fuerte que el pensamiento y que el decreto, ya que ésta tiende a contagiarse. Por ejemplo, cuando escuchamos la risa de un niño, todos los que estamos presenciando ese evento tendemos a reírnos, ya que su energía emocional es contagiosa y esto hace que se incremente aún más su poder personal, energía y la de todos los que estamos ahí. La emoción sumada al decreto o al pensamiento tiene una mayor efectividad para crear tu realidad en un tiempo menor. Nivel 4 La vibración Lo que vibras atraes El nivel 4 de atracción lo es la vibración. Muchas veces pensamos que emoción y vibración es lo mismo, pero no es así. La emoción nace en el corazón, la vibración se irradia desde el plexo solar, boca del estómago. Cuando en tu realidad tiendes a ver un acto de amor, nuestra naturaleza es reaccionar al mismo y hacernos sentir esa misma emoción. Entonces colocamos nuestras manos en el pecho, corazón energético, con la expresión de ¡ah! En cambio, cuando esa misma emoción y amor se ha experimentado durante un lapso determinado, se convierte en una vibración y pasa al siguiente nivel de atracción, llegando a estar enamorado. Y es ahí cuando se siente la vibración del amor en el plexo solar, mejor conocido como maripositas en el estómago. Cuando llegas al punto de vibración, atraes a tu frecuencia más de esa misma frecuencia. Vibras en amor y atraes más amor, manifestando mejores relaciones. Sin embargo, puedes vibrar mucho más emociones en el plexo solar que solo amor. Cuando has llegado al punto de la vibración, has manifestado lo que se denomina como un estado del ser, el nivel de atracción en su máxima expresión. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.